La cosa, díselo, Don Diego Alcoba, te contan y los Jackets. Tenga, por lo que te critican, que es lo que digan, que no te importa. Le, 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 oye, 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 todos los que te critican, que es lo que digan, que no te importa. Le, 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 oye, 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 Manuel Espíritu. Oye, mi nena, te espero en la esquina, si no ves tu mamá, viene y no la lía. Tengo mi duca y pa' ti de apartado, podemos pasar un platito pegado, te pones de lado, y a mí se me activa, me empiezan a enseñar sus cosas divinas. Mira, 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 esa muchacha que vacila, que no me quiere ya en su vida, si siempre anda pensativa, mi querer no hace mentira, pero ustedes no me comparen, que yo mujeres las tengo pares, y se me hacen todas iguales, solo mi negra tiene la caída, que lo que quieren las mujeres que lo pidan, de corazón de Wilton pa' la cocina, zapatillas de Versace una oficina, lo que tú pidas, mi vida. Todos los que te critican, que es lo que digan, 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 que es lo que Como lo muevo loco, no para romeando, no paro de mirarla y su mamá me está ubicando. Yo sé que yo le guste o me la estoy camelando, mientras yo canto ella a mí me veo bailando. Oye, gitana, vente tú conmigo, si tú quieres soy tu amante, si tú quieres soy tu amigo. Ven y goza, te topas que disfrutes y lo muevas, te lo bailes, lo vaciles y menees las caderas. Como lo baila loco, como lo menea, está bien rica, ella sabe que está buena. Con mi mulata y señala, mi morena, esta noche me lo llevo loco de cualquier manera. Como lo baila loco, como lo menea, está bien rica, ella sabe que está buena. Con mi mulata y señala, mi morena, esta noche me la llevo loco de cualquier manera. Ojalá los que te critican, que es lo que digan, que no te importa. Oye, oye, oye. Ojalá los que te critican, que es lo que digan, que no te importa. Oye, oye, oye. Oídese. ¡Oú, oye! Gracias por ver el video